hey como están bienvenidos a otro nuevo vídeo este en esta ocasión les voy a enseñar un artículo nuevo que acabo de comprar la verdad ya llevaba años tratando de conseguir lo que ahorita les voy a enseñar este se me ha hecho muy muy largo este este tiempo porque pues siempre quise tener este este producto no tenía el dinero suficiente no a lo mejor si lo llegué a tener pero pensaba en comprar otras cosas este es un gasto algo fuerte que realmente el que compré el producto que compré que les voy a enseñar bueno ustedes van a ver ya en el título son unas bolsas de aire estas bolsas de aire son usadas la verdad son usadas pero pues fue para lo que me alcanzó yo desde morrillo siempre quise tener un carrito pues con sus bolsas no yo creo que más de alguno de ustedes ha soñado con tener bolsas bueno pues ahorita a mí se me dio y pues si son usadas yo sé que a lo mejor se van a tener algún detallito por ahí pero lo indispensable pues ya está está completa es este para mk1 recuerdan yo tengo una caribe pero ahorita tenemos en movimiento es decir el jetta gris que ustedes ya conocen ese es el que traigo pues en chinga no entonces vamos a ver la posibilidad de adaptarse las al jetta porque ese es el que está ahorita en uso porque la caribe como ustedes saben este le hace falta muchos detalles y este ahorita no está apta para las bolsas entonces vamos a ver si las podemos adaptar al jetta y si es que no se puede pues ya las guardaré para la caribe porque son directas para caribe déjense les enseño de una vez vean son estas bolsas es las delanteras que son estas dos y las traseras la verdad como les digo son usadas son usadas no es como que son nueve citas entonces puede que a lo mejor ya ahorita cheque el compresor la compré el día de hoy desde la subieron al face a vender y pues la compré el compresor ya lo conectar la a una batería de un carro y cruzarlo entonces el compresor está bueno allá está su tanque que ese tanque vean hay que detallarlo para quitarle todo el pues ahora sí que trae como óxido y se ve pues mal vean hasta chorreadito como de pintura como que en algún momento lo quisieron pintar y pues vean entonces lo vamos a detallar puede que lo deje tipo cromado o lo pinte pero bien lisito o sea que quede bien lisito y este pintarlo de negro de negro y alguna calquilla que le pongamos estas bolsas que es esta y esta son air lift estas bolsas ustedes como saben son muy famosas son buenas bolsas como les digo son usadas yo lo sé a lo mejor puede que me den la en algún momento o puede que a lo mejor no funcionen porque también es un riesgo las compré así como está y pues hay que ver que funcionen el muchacho que me las vendió me dio o sea como una garantía de que las las quitó trabajando y pues vamos a calarlas entonces estas son air lift esta que son las traseras y las delanteras pues son no sé la verdad es la primera vez que yo adquiero este tipo de de suspensión la primera y pues no tengo noción de cómo se conecta el que tiene noción es mi carnal y es el que me va a ayudar a instalarla en el jet así es que da si no da pues no se las ponemos se las ponemos a la caribe entonces pues vean aquí están sus electroválvulas me la vendió con toda mi manguera porque la traía en atlantic y me dice que está toda la manguera a distancia como para poner a un atlántico a una carita el tanque pues vean hay que detallarlo pero pues está completa acá también está su módulo de control y su control ahí van varios botones que puedes bajar una bolsa con un botón luego bajar la otra bolsa entonces lo que yo quiero lo que a mí me gusta es bajar primero de adelante y luego de atrás es decir que vamos a poner dos canales digamos en un solo para que bajen las dos de adelante y las dos de atrás o si se quiere las cuatro parejas pero a mí me gusta adelante y luego atrás entonces pues realmente está completa está completa hay que instalarla ver que jale y pues yo sé es usado es usadito pero si estoy consciente que a lo mejor puede que me de lata que a lo mejor me salga algo con detalle de lo que tenemos por aquí pero se me hace más fácil comprar lo que salga con detalle si es que me hace falta manguera pues comprar más manguera que eso es lo de menos pero en teoría me comentó el muchacho yo sé que no hay que confiar pues pero me comenta que está todo jalando que todo funciona y que las quitó hace poquito entonces pues aparte de eso yo le dije pues dame chance a que las coloque como les digo mi hermano es el que me va a ayudar y pues esperemos que jale si es que jala pues próximamente vamos a traer dieta con bolsas se llegó el momento de si ya tenía años y años queriendo tener unas bolsas hasta ahorita se me dio ese pinche gustito como les digo yo sé son son usadas pero el que me las vendió me comenta que están mejor que las brasileñas brasileñas hay unas que son brasileñas que te valen como 20 mil pesos él me comenta que él ya ha tenido de esas y que la verdad no salen muy buenas que digamos que la neta está está mucho mejor tan mucho mejor y entonces este para él trabajan mejor estas no porque aquellas están muy botudas no sé la verdad yo nunca he tenido es mi primera vez y pues de esto se trata el vídeo de enseñarle que probablemente el jetta va a acabar con bolsas de aire si dios quiere y si no si vemos que es muy difícil la adaptación pero según yo según yo y mi conocimiento si le da mk1 le puede dar mk2 y mk3 según yo nada más hay que cambiar la abrida de esta que tienen aquí hay que cambiarla creo pero hay que ver no hay que ver este que se le tiene que hacer y también lo que se me pasaba comentarles pues que vamos a detallar todo es decir vamos a pintar este estos o sea dejar la estética pues pintar esto pintar estos bracitos o sea lo vamos a restaurar le voy a sacar brillo aquí a la tomita está algo pues más estético limpiar el compresor como les digo limpiar y pintar el tanque y tratar pues de dejarla lo más estético que se que se pueda porque vean aquí está pintado de a lo mejor pintaron un carro y se les dirigió el ahora sí que este esta pierna entonces le vamos a meter ya sea un un este no sé un doradito un un palio naranja palio dorado este no sé algo que combine con el algo un color bonito esto realmente no ocupa que combine con nada entonces ahí tengo unos colores se acuerdan como los rines que le pinté a mi primo se me viene a la mente ese color o es un naranja palio naranja por ahí tengo un este un botecito de palio naranja de ese se los enseño para que lo vean vean estos son los colores que les digo este es palio naranja así se llama por si ustedes lo quieren comprar la verdad que vean todo este es el tono que se me viene a la mente en pintar pues todos los las bases de los amortiguadores de las bolsas se me viene a la mente este es el color o este color este es palio dorado vean el color entonces es lo que estoy pensando va a ser uno de estos dos hay si ustedes me ayudan en los comentarios estaría pues a toda madre la neta vean este la neta es como un tipo o sea los dos son como tipo candy son tipo candy también le pueden meter rojo este naranja que se ve de no más me que y o palio dorado ahí déjenme ustedes en los comentarios me gustaría nunca hago eso de que comenten ni la chingada pero eso sí me gustaría porque yo también estoy muy indeciso entonces palio naranja o palio dorado que los dos deberían entonces ahí está ayudenme si me pueden ayudar pero el chiste primero que nada antes de pintar y antes de hacerle que trabajen o sea como las voy a pintar primero si no sé si se iban a trabajar si no sé si me vendieron algo bueno algo malo entonces primero las colocamos compresor tanque electrovárbulas mangueras si es que jala bien las volvemos a quitar y ya las pintó en papel o la chingada y todo el pedo pintar las bridas que es esto de aquí en un color de estos entonces ayudenme ayudenme ya tapete pero tapete pero pues ahí lo vieron ayudenme a decidir cuál bueno si es que queda bien con el con el jetta si veo que que está dando mucha lata o que no levanta o que pega o algo raro se las voy a tener se las voy a meter a la calle porque se las quitó en un atlantic como les digo y van directas a mk1 entonces pues de esto se trató el vídeo del día de hoy espero que pues ustedes que les va a gustar que está más así con esa emoción pues soy yo porque son mis primeras bolsas y ya tenía muchos años en querer adquirir una si hasta ahorita se dio y también compré unos rines pero eso va a ser en otro vídeo van a ver los rines le compré llanta bien delgadita ya los estarán viendo pero ahorita están con el tornero entonces compramos buena chachara buena chachara ya en el siguiente vídeo les voy a enseñar esos rines que les comento y compré otros entonces se vienen buenos vídeos buenos vídeos y pues nada espero que me entiendan yo sé como les digo que a lo mejor me va a dar lata las las bolsas porque son usadas a lo mejor ni sirven pero pues sin miedo al éxito no entonces pues gracias por el vídeo espero se puedan suscribir y nos vemos en la próxima ando bien contento chao